La última fecha, obligados a ganar, no nos sirve el empate, todo dependiendo del resultado que tenga Serrano allá en la cancha de ellos con la lonja, pero la lonja viene con cero puntos, así que aparentemente Serrano ganaría y sería 12 puntos, estamos con 10 puntos con Motocar, así que ellos nos llevan un gol de diferencia en diferencia de goles, tienen un gol más que nosotros, así que hay que ganar sí o sí, así que bueno, esperando que toda la gente celeste nos acompañe el domingo. Además, bueno, tendrás que hacer un planteamiento quizás un poco más ofensivo, porque como decía vos, es todo o nada el domingo. Sí, sí, pero tranquilo, tampoco ha salido enloquecido, se va a jugar a las 5 de la tarde, hace mucho calor, porque todos los partidos tienen que ir a las 5 de la tarde, porque no se puede cambiar de horario, porque como todos pueden clasificar muchos equipos, en las zonas donde hay, como nosotros, que tenemos para clasificar tres equipos, o sí, se juegan a las 5 de la tarde. En otras zonas no, que están clasificadas como la del Toro, bueno, hay que ver el otro partido, bueno, también capaz que se pueda jugar a las 5 de la tarde, porque no sé los otros, el segundo y el tercero, cómo están en la zona esa, pero acá sí, sí, a las 5 de la tarde, con mucho calor, así que tampoco hay que salir a lo loco, tenemos que mantener el cero en nuestro arco, nos han hecho un solo gol en cinco partidos, así que bueno, y tratar de definir el partido. O sea, ojalá que pueda ser un 2 a 0, cosa de estar tranquilo, pero bueno, Motocard tiene muy buen equipo, no va a ser un partido fácil, pero esperemos que los muchachos el domingo se levanten bien y nos podemos quedar con los tres puntos en Maquina. Es importante la localía, ¿sí? Porque, bueno, enfrentar nada menos que al puntero, no es nada fácil, ya se han enfrentado entre sí también. Sí, sí, ya nos conocimos, bueno, el equipo que nosotros llevamos a Motocard no es el mismo equipo que tenemos ahora, no estaba Juan, si no estaba Gustavo Almada, la cancha es una cancha chiquita, la nuestra es una cancha mucho más grande que la de ellos, así que bueno, ahí tenemos que sacar nuestra diferencia, nuestra cancha, con nuestra gente, por los espacios que tenemos, una cancha rápida la nuestra, ellos juegan con un pasto más alto, así que nosotros con un pasto mucho más corto, bueno, pero partidos son partidos y bueno, hay que demostrarlo el domingo. Roberto, bien, queda la última fecha de lo que estamos hablando, si se puede decir que el balance hasta el momento ha sido más que positivo, como decías vos, solamente un gol en contra, se está puntero en el campeonato, junto a Motocard, creo que ha sido positivo los partidos. Sí, ahora cuando arrancamos la primera nota, ambos jugaron cinco partidos, no han hecho un solo gol, con una defensa totalmente nueva, y estamos punteros, así que bueno, sería más difícil si no estaríamos punteros, o sea, estamos bien, el grupo está bien, así que bueno, depende de nosotros nomás. ¿Se mantiene el equipo del once titular del domingo, o tenés pensado alguna variante en la semana? No, vuelve Matías Gómez, que ya cumplió la suspensión, lo echaron a Tico González, y no, se mantiene, vos sabés que yo no soy de muchos cambios, trato de mantener, mantener, mantener el equipo, porque los chicos se vayan entendiendo, cada vez cuando más juegan juntos, más se entienden, y después tengo muy buenos cambios, pero voy a estar entrando muy bien, también, así que igual que Facu Costamaño, Ajustín Núñez, y Doviso también están entrando muy bien, así que seguro que en algún momento, depende de cómo está el partido, van a entrar. Por último, como decimos en la última nota que hicimos, ¿esto también sirve para ir ya pensando con la mente en la liga? Sí, bueno, vamos a ver si podemos clasificar, seguro si ganamos vamos a clasificar primeros, así que ver, porque seguro que nos vamos a juntar con el campeonato de la liga, y el primer partido es con el Municipal de L. María, llena de L. María, y que no sé cómo, quizás nos podemos juntar ahora también, si Municipal pasa, tenían tres partidos ahí, no, cuatro partidos, tres partidos, perdón, se habían seguido con el Municipal, pero bueno, hay que, bueno, Toro también seguro que va a clasificar puntero, ya clasificó Toro, seguro que va también a puntero, porque seguro que nos van a hacer jugar acá, lo más cerca, en la región, por los gastos, seguro. Esto está la mejor de la suerte para el domingo, y que principalmente el hincha, bueno, se acerque masivamente para acompañar a Celeste. Sí, ojalá que se arrime toda la gente, que vaya a alentar por los muchachos, y bueno, esperemos que la semana que viene estemos acá por los play-offs.